Hola, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando en la clase por plataforma Zoom? Hicimos una máscara con la técnica del globo. Bueno, ahora la tienen que pintar o decorar. Miren cómo pinté yo mi máscara. Si todavía no lo hicieron, les dejo el paso a paso de cómo realizarla. Van a necesitar un globo, papel de diario, tijera, cola vinílica, una pinceleta, pintura o papeles de colores y un recipiente para apoyar el globo. Primero van a inflar el globo del tamaño de la cabeza y luego van a recortar el diario en pedazos pequeños. Después los van a pegar alrededor de todo el globo de esta forma. Lo tienen que dejar secar un día y después van a pinchar el globo y recortar la máscara. Con un globo van a poder realizar dos máscaras. Luego le recortamos los orificios de boca, nariz y ojos. Y ahora ya está listo para decorarlo. Ustedes lo van a decorar de la forma que más les guste. Pueden usar papeles de colores, brillantina, pinturas, lo que ustedes quieran. Yo lo decoré de esta forma. Ahora con esta máscara parezco otra persona. Ahora es el turno de ustedes de decorar la máscara. Cuando la tengan lista se van a sacar una foto con ella y me la van a enviar. Hasta la próxima.